ah yo le dije que me hicieron a Fraga porque me echaron una pastilla yo estaba en partilla si, yo nunca he usado Fraga no estoy consciente que tu hiciste esto no estoy consciente, yo no tengo la verdad es llamando que tu le haces a las personas no, que venga que no te voy a llamar a seguir te arrepientes tu de esta situación no, no, no te voy a tener masija va a caer un colín que te ha andado si cual es nombre tu? pero tu tienes que decir eso no, no, lo mismo arrepientes de esto claro de esto usted esta altamase no, 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 no me hagas las palabras no, 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 no no, no Gracias.